Se rumora que ando Que en la calle me encuentran un bien que La cuenta anda girando Que algunas pintas no me quieren ni ver Se rumora que ando Que en la calle me encuentran un bien que La cuenta anda girando Que algunas pintas no me quieren ni ver Le pongo el pecho a lo y porque el mañana abraza Cuando ven dicen me corren más de las brazas A veces ando pelado, a veces con la marca Es que la vida me tiene a lo sube y baja Momentos que se envuelven de repente ya no están Mi hijo valoro todo, no desperdicio ni un pan La panza crujó fuerte y el frío no quedó atrás Dije ya va a ser oro y la esperanza volvió a estar Miro a los ojos de quien quiero y de quien amo Una sonrisa que viene con un abrazo Unas palabras pa' que alejes el fracaso Y un beso en la mejilla porque estoy de paso Lo caso al que viene porque conviene Mi persona no se compra y el respeto no se vende Me miran diciendo que grande el nene Creció lo suficiente y eso cae Se rumora que ando Que en la calle me encuentran un bien que La cuenta anda girando Que algunas pintas no me quieren ni ver Se rumora que ando Que en la calle me encuentran un bien que La cuenta anda girando Que algunas pintas no me quieren ni ver Salí de casa pa' la noche acompañar Es que la vida de verdad me daba igual Soy al chiflido y luce salón candilar Sabían que el honguito no daba paso atrás Solo era mecha Quecha Que lo que se acecha Con las luces de fondo me dicen que lo sospechan Preguntas persuadidas que vienen con una flecha Respondo en dos sentidos Lo que siempre lo se ha hecho Se rumora que ando Que en la calle me encuentran un bien que La cuenta anda girando Que algunas pintas no me quieren ni ver Se rumora que ando Que en la calle me encuentran un bien que La cuenta anda girando Que algunas pintas no me quieren ni ver Es alucino, eh Vida por vida, ok Dis, dis Suscríbete al canal